Novena a San Rafael Guizar y Valencia. El niño Rafael Guizar Valencia vino al mundo el 26 de abril de 1878 en casa de sus padres con domicilio en la calle de Colón, número 4, en Cotija, Michoacán, perteneciente a la diócesis de Zamora. Sus cristianos padres, don Prudencio Guizar González y doña natividad Valencia de Guizar, formaban una de las familias pudientes de la localidad, eran propietarios de la hacienda San Diego en Michoacán y brindaron a sus hijos, además de una sólida educación, un clarísimo testimonio de su vida cristiana. Modo de hacer esta novena. Arrodillado ante el altar o crucifijo o ante una imagen de San Rafael, Guizar y Valencia, se hace la señal de la cruz, se dice el acto de contrición y las oraciones siguientes. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Te ofrezco mis sufrimientos como expiación de mis pecados. Propongo confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta. Ayudado de Tu gracia, propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oración para todos los días Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, humildemente postrado en Tu presencia, te doy gracias por los favores concedidos a Tu gran siervo San Rafael, Guizar y Valencia, especialmente con las virtudes con que lo adornaste en esta vida y por la gloria que le diste en el cielo. Ya que tanto lo glorificaste ante los hombres, concédeme por sus méritos, unidos a los de Jesucristo, nuestro Redentor, y a los de la Santísima Virgen, la gracia que te pido. Se hace aquí la petición. Y tú, San Rafael, Guizar y Valencia, mi poderoso abogado, modelo de caridad, intercede por mí. Póstrate ante el trono de la Divina Misericordia y no te retires de allí hasta que me hayas alcanzado esta gracia. Todo lo pongo en Tus manos. Haz que no termine esta novena sin experimentar de algún modo los efectos de Tu intercesión. Así sea. Oración para pedir por la salud de los enfermos Oh Dios, que en San Rafael, Guizar y Valencia nos dejaste un modelo de solicitud para con los pobres y los enfermos, concédenos por su intercesión que los enfermos que sufren en nuestras familias obtengan la salud del cuerpo y del espíritu, tales fortaleza en sus sufrimientos, y dígnate congregarlos en la vida de la Iglesia, mediante el testimonio de su vida y acciones, para que, como San Rafael, Guizar y Valencia, hagan brillar la luz del Evangelio como una luz que lo haga deseable. Te lo pedimos por Tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Primer día Glorioso San Rafael, Guizar y Valencia, que desde niño oíste la voz de Dios que te llamaba a la más alta santidad, compadécete de mi alma que vive en medio de los peligros de este mundo. Concédeme que creyendo fielmente pueda, a ejemplo tuyo, amar la Sagrada Eucaristía y tener una gran devoción a la Santísima Virgen, para que así pueda vivir como verdadero cristiano y alcanzar la felicidad eternidad. Oh, querido Monseñor Guizar y Valencia, Tú, que tanto amaste a los niños, a los enfermos y a los pobres, concédeme la gracia que hoy te pido. Así sea. Se reza un Padre Nuestro y tres aves María. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Monseñor Guizar y Valencia, ruega por nosotros, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración final. Oh Dios, que has llenado de tu santo amor al bienaventurado obispo Rafael Guizar para hacerlo imagen viva de tu Hijo Jesucristo, concédeme que siguiendo sus ejemplos sea transformado en ese divino modelo. Por Cristo nuestro Señor, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.